¡Hola Aries! Hoy es miércoles 2 de mayo de 2018 y si te aplicas a sacarle partido a todo lo que ahora está llegando a tu horizonte astral, a tu vida económica y además amorosa, te darás cuenta del gran poder que tienes en tus manos, que es tu fuerza de voluntad. Con ella puedes transformar cualquier situación de negativa a positiva. En cuestiones de trabajo, lo que menos esperas puede realizarse si te lo propones en seguir una meta y no desviarte de las mismas. Además eres un signo muy aplicado y muy responsable así que no debería costarte demasiado centrarte en algo concreto. Estás en vísperas de recibir una agradable noticia laboral que te pondrá en el camino de un viaje o de una oportunidad nueva de negocios. Tal vez haya un traslado o un cambio de posición pero en todo caso los resultados serán positivos. Abre bien tus ojos y trata de entender bien lo que te van a proponer pues vale la pena considerar esa oferta pero cuidado con las personas que puedan ser fantasiosas en esta ocasión. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu problema es el insomnio. Si es así, para vencerlo lo indicado es un baño caliente esta noche. Relájate, aleja de tu mente las preocupaciones cotidianas y tómate algún tipo de té descafeinado de manzanilla o flores de tila antes de irte a la cama. En cuanto al trabajo, no es el mejor momento de discutir con tus jefes o compañeros de trabajo. Si te asignan una tarea que no te agrada del todo, trata de hacerla lo mejor posible y deja las aclaraciones para cuando esté terminada. Y así no habrá elementos en tu contra. Siempre acude con datos en mano y no con suposiciones ni comentarios fuera de lugar. Tienes en tu poder precisamente tu capacidad de liderazgo, así que no la dejes en entredicho por malos entendidos. En cuanto al dinero, con los cambios planetarios que ahora están incidiendo en tu horóscopo, no sería nada raro recibir un dinero en un juego, lotería o rifa. También estás en alza en relación a las soluciones legales en las cuales hay envuelto o envuelta un atraso económico. No olvides que tu signo de fuego es una especie de gancho para el dinero, así que aplícate un poco más y el dinero estará en tu vida de forma abundante. En cuanto al amor, tu vida se transforma y la pasión del pasado ahora es sólo una imagen. Sobre todo, ahora posiblemente ya se habrá convertido en cenizas ese pasado. Si evocas, esa historia puede afectarte. Ni siquiera alimentes un recuerdo y ábrete a una nueva etapa amorosa que se está iniciando ante ti después de la tormenta vivida. Si no es tu caso y ya tienes una pareja estable, entonces disfruta de la vida como tú bien sabes hacerlo, al mejor estilo de tu signo ariano. Si estás soltero o soltera, te irás perfilando cada vez más con una pareja potencial a medida que se acerquen los cambios astrales pertinentes. Así que, ¿qué pensabas? ¿Que no iba a haber más amor para ti? En absoluto. Hay mucho amor aquí para ti. En cuanto a tu nivel de energía, hoy es moderado. La situación que debes aprovechar es la intuición que ahora te está envolviendo con los tránsitos astrales combinados con la luna. En cuanto a lo negativo, lo que debes evitar es dejarlo todo a la casualidad. Además, cuidado también con los actos temerarios que puedan poner en riesgo a tu salud. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles es un buen día para ti con los signos de agua, como por ejemplo cáncer y escorpión. También con Virgo y que son del elemento tierra. Hay un acercamiento hacia Géminis, por lo tanto, te podrías llevar muy bien también con los Géminis. En cuanto a lo negativo, podría ocurrir con alguien del signo de Aries, o sea el tuyo propio, con Leo y con Acuario, pero de todos modos es muy leve. En cuanto a lo general, se mantiene igual que ayer, con los signos de tierra y de agua. No olvides que las compatibilidades son guías ocasionales que te pueden ayudar. No son sentencias que te indican si ya no vas a llevarte bien con alguien en concreto. Así que si el signo de la persona que te gusta no aparece en este ranking o aparece en negativo, no te preocupes, no es el fin del mundo. No va a venir el apocalipsis porque se haya mencionado aquí el signo de la persona que te gusta. Simplemente relájate y vive de una manera más armónica y más posible con tu capacidad de fuego. ¡Disfruta de tu diario! ¡Hasta mañana!